Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos nubosos con precipitaciones, las máximas llegan a los 19 grados y las mínimas a los 17 grados, vientos moderados del sur. En Chipiona también se esperan cielos nubosos con precipitaciones, las temperaturas llegan hasta los 19 grados de máxima y los 18 de mínima, vientos moderados del sur. En Rota las máximas alcanzarán los 21 grados y las mínimas se sitúan a los 17, cielos nubosos con precipitaciones y los vientos serán moderados del sur. Entre Bujena veremos cielos nubosos con precipitaciones y las máximas alcanzarán los 20 grados y las mínimas los 16 grados, los vientos serán moderados del sur. Mañana sábado, 14 de noviembre de 2020, amanecerá en Sanlúcar a las 8.04 horas y la puesta de sol será a las 18.17 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 2.15 horas y la siguiente pleamar a las 14.35 horas. La primera baja mar será a las 8.41 horas y la siguiente baja mar a las 21.10 horas. Mañana tendremos 10 horas y 13 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.10 horas.